¿Qué sensación te da? Esta selección, la decisión de la dirigencia de cortar el proceso de Hugo Pérez, llamar a Rubén de la Barrera, los resultados que ha tenido, el panorama hacia la Copa del Mundo, ¿qué nos puedes comentar, Raúl? Bueno, el panorama complicado por todo lo que se ha vivido últimamente. Yo siempre he apoyado, que sí hay que apoyar los procesos. Obviamente en selección mayor tenés que tener resultados. Yo estuve con el profe Hugo Pérez en una convocatoria, que solo fui una vez por emergencia y no me volví a llamar. Y sí era insostenible, creo yo, lo del profe Hugo Pérez, pero creo que al final fue demasiado tarde la decisión que tomaron, que la pudieron haber tomado antes, para poder llegar mejor ya sea a la Copa de Naciones o a tener un mejor proceso ya con otro técnico. Nada, ahora toca dejar el programa de la Barrera. Es complicado, la verdad, porque bueno, yo estaba en selección y yo creo que es el resumen de lo que está pasando en nuestro fútbol, que en realidad estamos demasiado mal, yo no sé, nos tenemos que dar cuenta que hay que mejorar muchas cosas. O sea, yo tengo más de 15 años de jugar y creo que me acuerdo que se va por el 2007 y creo que no han mejorado ninguna condición para los jugadores. Las canchas son las mismas, la infraestructura es la misma y la verdad es que yo no veo por dónde se pueda mejorar. Entonces, es bien complicado, la verdad, es bien complicado. Hay que mejorar la liga, hay que profesionalizar la liga, hay que darle mejores condiciones a los jugadores. Son un montón de cosas que al final yo siento que es el resumen de nuestro fútbol. O sea, es bien complicado, y ahí cambias técnico, una nueva idea, arrastras otra vez el proceso. El profesor de la Barrera no conoce a los jugadores, de a poco va a ir conociendo. Entonces, es bien complicado, la verdad. Ojalá que sea inteligente, que la gente que está ahí atrás de él también sea inteligente. Yo creo que en la selección tienen que estar los mejores y es donde falló, me parece, Hugo Pérez. Se aferró a los jugadores jóvenes, a los jugadores que están afuera. Y creo que hay mucho jugador de experiencia que pueda ayudarle a la selección. Yo estoy seguro porque hay jugadores que están pasando un buen momento, que tienen un rato de estar pasando un buen momento. Tres nombres, dame, Raúl. Y al final... Raúl, tres nombres, dame, ¿no? ¿En serio? No, porque me parece súper bien porque vos sos un hombre que está en la liga, entonces competís contra ellos. ¿A quiénes ves vos en selección, tema experiencia, tema que pueden aportar? No, mira, o sea, es que es diferente, pues, porque el técnico yo no sé cuál es su idea, qué quiere, obviamente, pero hay jugadores como, qué sé yo, Darkwing, que está pasando un gran momento en Águila, que para mí... O sea, hay jugadores que han tenido que... Yo siento que la cabrita por tibio puede ser también uno que es incisivo por fuera, me entiendes. Para mí tienen, para tener una mejor selección, pues, ir y a poco irla rejuveneciendo. Pero la quieren rejuvenecer de una y yo siento que es bien complicado. Y a ese nivel, el nivel de presión es diferente, pues. Y llevan jugadores que no tienen ni 10 partidos en primera división, que no han jugado un partido de semifinales, que la presión ya es diferente, ¿me entiendes? Llegar de un solo a un escenario y más ahorita, que está complicado, es bien difícil. ¿Te quema? Yo a veces, claro, te quema, o sea, pero hay jugadores que no les quema la pelota, que están acostumbrados a ese. Te lo aseguro que con unos 7, 8 jugadores de experiencia este partido, con esta isla, lo sacan. No es por nada, pero creo que se hubiera jugado un poco mejor. Y de a poco irla rejuveneciendo la selección, no sé si me voy a entender. Totalmente clara tu idea, Raúl. El tiempo nos come. Te agradezco mil que nos hayas tomado esta llamada. Invitadísimo cualquier día para que te dé una vuelta acá en cabina. Raúl Rendero, gracias por este enlace. Un rato, me llevo por ahí, platicamos bien. Dale, calidad papá. Abrazo. Sí, un gusto, güey. Gracias. Gracias por ver el video